En esta carne, siempre, hermano, va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Esta carne qué quiere? Esta carne se cansa. Esta carne tiene sueñito. Esta carne tiene comidito. Esta carne nos jala. Nos gustaba tal vez el trago. Y ahora que estamos pasando una pena, nos está jalando a querer desahogarnos en el licor. ¡No, no, no, no! ¡Venga a buscar de Cristo! ¡Ha hecho lo correcto usted! Estar el día de hoy para buscar del Señor y fortalecerse. ¡La paz de Cristo, hermanos! ¡La paz de Cristo! ¡Un aplauso fuerte! ¡Aleluya! Yo quiero un momentito orar con ustedes, pero abra su Biblia, ¿sí? Por favor. Después usted va a comprender, por favor. El día de hoy, vamos a tratar un tema muy importante. ¿Sabes por qué, hermano? El diablo está robando muchas bendiciones del Señor a su pueblo. Nuestro hermano Fidencio, ahí está. ¿Cuántos, desde que nos enteramos lo que pasó con el hermano Fidencio, cuántos se pusieron a orar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Nuestra vida, hermano, el vida vino, hermano Fidencio. Lo que le había pasado y nos pusimos toda la iglesia a orar por usted, hermano. Para que Dios, porque en ese momento estaba en el hospital pasando una enfermedad, para que Dios use el médico, la medicina, Dios manifieste su misericordia. Una alegría verlo a mi hermano Fidencio hoy aquí, porque también nuestra oración a Dios yo creo que valió mucho. No solamente, nunca diga solamente el pastor, no, hermano. No, no diga eso, hermano. Amén. No es tan solamente el pastor, son todos ustedes, la iglesia en conjunto, hermano. Amén. ¿Cómo es posible que la boca solo va a estar viviendo, mi lengüita va a estar caminando por acá? Es todo el cuerpo, hermano. La cabeza es Cristo, el brazo tal vez sea el pastor Abraham, la pierna del hermano Benito. Entonces, todos somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Amén. Entonces, cuando algo sucede y nos enteramos, nos ponemos a orar, Dios extiende en su misericordia, hermanos. Amén. Gracias a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, hermanos. Abra su Biblia, lee el libro de Salmos, capítulo 84. A su nombre. Salmos 84, versículo 10. Diga, gloria a Dios. No permitas ahí el aburrimiento, la pereza, diga, gloria a Dios. No te quedes callado, hermano, gloria. El diablo no le gusta que abras tu boca para decir gloria a Dios, aleluya. Se quiere dar la flojera, la pereza, diga, gloria a Dios. Salmos 84, 10. A su nombre. Bendito sea Cristo. No me vas a ganar carne en el nombre de Jesús. Voy a glorificar a mi Cristo. Dile, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Aleluya. Quiero aprovechar, hermanos, para orar también un momentito a los hermanos que nos ven por el Facebook y los que en el grupo del WhatsApp están en conjunto, hermano. Tal vez, ¿quién estuvo presente un día miércoles cuando una persona fue liberada? Y cuando orábamos, el diablo salía, se iba hacia la puerta mirándole. La mujer vio en el suelo, vio una gran sombra que volteaba a mirarla. Mientras la iglesia decía, quema, Señor, o el fuego de tu Espíritu Santo. El diablo se iba volteando. ¿Verdad, hermana de Dios? Y se fue, ¿no? Un día viernes. Entonces, por favor, hermanos. Yo creo que tú has venido aquí a glorificar a Dios. Glorifica a Dios. No te quedes callado, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo capítulo 84, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Todos paraditos, por favor. Es palabra de Dios. ¿Qué dice? Porque mejor. Porque peor, ¿no? Mejor. Mejor. Allá atrás. Dice mejor o peor. Mejor. Mejor es un día en tus atrios que mil fueran de ellos. Es cojería, dice el salmista, antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Diga gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea Dios. Amén. Tome asiento, hermano. Tome asiento. Asiento. Quiero contarle algo especial, hermano, después de haber orado en la noche. Hace dos días atrás, hermanos, nos veíamos todos juntos reunidos, orando, 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 orando. Y repentinamente vi como ataduras, sogas de color negro se rompían, se hacían añitos. Entonces, que Señor, le está faltando más orar juntamente con todos los hermanos, más y más. Como ese día cuando nos enteramos, hermano Fidencio, nos pusimos a orar aquí, la oración. Nos está faltando orar por hermanos que tal vez no vienen porque están pasando tal vez dificultades. Amén. ¿No? Tal vez están pasando unas luchas, el enemigo les está aplastando, hermano. Y tenemos que orar para que Dios extienda su mano y le dé salida. ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. Hay, a veces, que nos ha pasado una cosa. ¡Uy, por poquito casi me pasó eso! ¡Uy, me he salvado! ¡Qué suerte! Dice, no, es la bendición de Dios que no te permitió que te sucediera tal cosa. Y es por la oración de los hermanos. Tenemos que estar en oración. Ustedes orando por el pastor, el pastor orando por ustedes. Y todos juntos orando, hermano. ¡Gloria a Dios! Mira lo que dice la palabra del Señor, el salmista David. Dice que mejor es estar un día en los actos de Jehová. Actos es la entrada donde está la puerta de la casa de Jehová. Es mejor estar, dice, un día que mil afuera. No, pastor, es que yo siento la pereza, siento esto aquello. Mejor estoy con mi familia, en mi casa. Hermano, reprende el nombre de Jesús. Domine su carne y venga a estar un día en la casa de Jehová. Es mejor estar aquí un día, hermano, porque aquí Dios quiere tratar contigo. Por eso el día de hoy voy a hablar algo muy importante. El día de hoy, hermano, el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mi corazón enseñarte algo muy importante. Gloria a Dios, que mil estar afuera, es mucho mejor estar en la casa de Jehová, porque lo que consigues aquí, hermano, no se consigue con dinero, no se consigue ni con oro, ni con plata. Jesús le dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. No oras, no velas, no vienes aquí a la iglesia. La tentación, tu carne te va a jalar más al pecado. Si viniendo a la iglesia ha cambiado tu carácter, pero ya no vienes, nuevamente te vas a volver una persona explosiva. Gloria a Dios. Y cuanto más estás congregando, ¿qué estoy haciendo, pastor? Le estás aplastando y dominando la carne. Tú puedes dominar, hermano, un caballo, a ver, sin, sin, ¿cómo se llama eso, papá, que se pone la boca? Sin gozal. El gozal. Te puedes ir lejos, cabalgar sin gozal. No, te vas a ir por un lado, por otro lado, hermano. No, te vas a estar chequeando una nalga afuera y otra nalga ahí colgando. Entonces, no, no va a estar bien. Entonces, el gozal es para poder dominar la oración, el ayuno, el congregarse es el gozal para dominar a tu carne. Carne, no te domino. Hoy día me voy a la iglesia. Gloria a Dios. Porque a mí mejor es estar un día en la casa de Jehová que mil fuera. Gloria a Dios. Podrás ganar dinero, billete allá, pero ese dinero, ese billete no te va a servir. Cuando venga la tentación, cuando venga la dificultad, lo que te va a servir es haber recibido del Señor. Gloria a Dios. Don un aplauso a Cristo. A ver, mírales. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos, por favor, hermanos. Levanta tus manos. Si puedes estar parado. Si puedes estar, tal vez, arrodillado. Vamos a orar un momentito. Gloria a Dios. Lo que Dios me mostró. Cómo las cadenas tienen que caer. Ora, ora por el hermano que tal vez no ha venido. Ora por el hermano que está de viaje. Ora por tu familiar que está pasando dificultades. Ora. Clama a Dios, hermanos. Clama a Dios. Él está aquí. Levanta tus manos. Él está aquí con nosotros. Él lo prometió. Yo lo creo. Dile a tu carne, bien fuerte. Yo creo que Jesús está aquí. Diga fuerte, hermana. Yo creo que Jesús está aquí. Diablo. Tú que me has puesto tristeza. Tú que me has puesto duda en mí. En mi mente. En mi cabeza. Yo te digo, Jesús está aquí. Él no falla. Él dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Yo estoy en medio de ellos. Él lo prometió. Él no falla. Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo te amo y me puede morir. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. canta el sol tan cierto como yo me hablo y el me vuelve a morir vida, vida de Dios en este culto tú tienes que recibir más del Señor en esta tarde yo quiero más y más de mi Cristo si Señor yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de mi yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más quiero más y más aleluya él está aquí él está aquí Señor Dios misericordia Señor misericordia perdona nuestras fallas perdona nuestras faltas Señor a ti clamamos en esta tarde Señor en esta casa de oración el buen pastor estamos aquí reunidos juntos mis hermanos y hermanas sólo tú sabes lo que están pasando sólo usted sabe lo que está sucediendo con ellos sólo usted conoce Señor usted lo sabe todo Señor usted es omnisciente Señor Dios te pedimos en esta hora misericordia por cada hermano cada hermana que ha pedido oración tal vez no podemos estar nosotros pero creemos que tú visitas esa persona creemos que tú usas los medios para poder sacar adelante y dar victoria a esa persona Señor gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Divino Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermanos que nos siguen por el Facebook recibe esta oración ahí en tu lugar tú que estás enfermo doliente pasando dificultades pasando problemas Dios te ayuda déjate ayudar por Dios déjate ayudar por el Señor en el nombre de Cristo reciba 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 victoria rompe cadenas Señor rompe ataduras Padre rompe yugo Señor que el diablo el enemigo ha puesto Señor en cada vida en cada hogar clamamos por la familia de cada hermano de cada hermana clamamos por sus hijos que han tenido que marchar a buscar Señor un buen trabajo un mejor Señor por venir para su familia Señor confiando en mi serido clamamos también por la hermana Carlita que está allá en Lima también nuestra hermana Janina por su hija María Fernanda allá en Guaral nuestra hermana Lucía la obrera antigua allá en Guaral visita Señor sana 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 de la presión mi Dios querido mi Dios amado y los que están aquí presentes rompe atadura rompe atadura oh gloria Él está aquí reciba 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 clame luche lucha lucha la oración es una lucha se están rompiendo se están rompiendo cadenas ataduras de tristeza de miedo ahora 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 allá en tu casa también allá en tu casa también amigo hermano reciba gloria confirma la revelación Señor confirma la revelación liberta tu iglesia liberta 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 oh ripala pala oh ripala pala oh Señor liberta 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 hay un poder volviendo aquí en el altar hay un poder moviéndose destruyendo toda obra del diablo destruyendo toda obra del enemigo clame clame lucha en oración ahora Dios está peleando tu batalla Dios Dios se está moviendo en esta hora Dios se está moviendo en esta hora sujete esa carne Señor esa carne que quiere ganar a ese hermano esa carne que quiere ganar a esa hermana ahora 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo obra Espíritu Santo obra Espíritu Santo obra 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 gloria 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 sana del estómago sana del estómago sana de los huesos ahí si estás empezando a sentir el fuego ahí en tu estómago en tu hueso ahí reciba más, clame más, clame más clame a Dios, clame a Dios clame a Dios, clame a Dios clamando, pidiendo, rogando rogando a Dios, rogando a Dios rogando al Señor rogando a Cristo rogando a Cristo, rogando a Cristo rogando a Dios rogando a Dios gloria a Dios gloria a Dios responde esa mujer responde ese hombre ahora ahora responda Jehová oh que lindo gloria a Dios gloria a Dios tu gracia tu gracia caiendo en este lugar 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 gloria a Dios 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 tu gracia tu gracia caiendo en este lugar Aleluya 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 Que lindo eres Señor Que lindo eres Señor Hay un fuego aquí Notiéndose hermano Clame y reciba hermana Clame y reciba hermano Ese fuego te vuelve Ese fuego te vuelve Ese fuego del Espíritu Santo Te vuelve Ese fuego te toca Ese fuego te toca Habla con nosotros Señor En esta tarde Habla con nosotros En esta tarde Gracias Señor Escúchanos Padre Gracias Jesús Recibe esta nuestra oración Estamos clamando De aquí hemos hecho esta oración Pequeña Señor Pero juntamente con toda tu iglesia Señor Clamando por los que están enfermos Torrientes Por los que no pueden venir Por los que están pasando necesidad Señor El Señor recibe nuestra oración Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por tu amor Aleluya 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 Gracias por tu amor Aleluya 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 Gracias por tu amor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Que lindo Había personas bien atadas Con un paliado todo el cuerpo Que parecía que ya no podían caminar Pero Todo el descanado Se han roto Esa se ala dura Gloria a Dios Y el gloria a Dios Gloria a Dios Aplaudan Cristo Que lo merecen Aleluya 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 No me hacienda hermanito No me quede callado Gloria a Dios ¿Cómo está hermana Lamarra? Gloria a Dios, aleluya ¿Qué pasó hermana Lamarra? Hermano Yo voy a firmar de acá El mío Llega así con un color Este Un color cheso Por acá se pasa hermano Como un botoncito Como un botoncito Hermano Luz Aleluya Gloria a Dios Aleluya El fuego caminó y volvió Gracias Yo he sido tocado Y el Señor me está revelando a través de eso Que de esa misma manera usted ha sido tocado hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Importante la oración hermano Da gloria a Dios hermano Más fuerte Bendito sea Cristo Vamos a alabar a Dios Con esta alabanza A ver Vamos 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 A ver Me acompañan con las palmas Usted no sabe Pero me va a acompañar Con las palmas ¿No? Vamos a pedir Que el Señor mande poder A ver A ver Nos acompañen A ver Señor mande poder Señor mande poder Señor mande poder Con la maravilla San milagro Aparece Represión de mi hijo Bautiza lo que cree Señor mande poder Señor mande poder Señor mande poder Señor mande poder Con la maravilla San milagro Aparece Represión de mi hijo Bautiza lo que cree Derrama fuego santo Señor mande poder Señor mande poder Señor mande poder Señor mande poder Con la maravilla San milagro Aparece Represión de mi hijo Bautiza lo que cree Derrama fuego santo Señor mande poder ¿Por qué? Allá fue el mundo De la salsa ardía Allá en el mundo De la salsa ardía Hoy se te preguntaba ¿Por qué la salsa ardía? Y no se consiguía Quería saber Hoy un tabo y el cielo Que te desea Hoy un tabo y el cielo Que te desea Y tranquila, tranquila, la santana de tu piel, por qué lugar que pisas, santo es. Y tranquila, tranquila, la santana de tu piel, por qué lugar que pisas, santo es, santo es. Una cosa estoy sintiendo aquí ahora, que Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar, una cosa estoy sintiendo aquí ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo aquí ahora, que Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré, la primera resurrección. El Espíritu Santo me levantaré, yo 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 me levantaré, la primera resurrección. Yo me levantaré, 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 yo Yo me levantaré, yo me levantaré en la resurrección, yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré en la primera resurrección. El norte vendrá, el sur también vendrá, el este y el oeste también se levantará, y todos unidos al cielo subiremos, yo me levantaré en la primera resurrección. Aleluya, si quieres ir, ven a Jesús, si quieres ir, ven a Jesús, oh gloria a Dios caminando hoy, hacia Caná, Caminando hoy, hacia Caná. ¡Canal en la tierra cognitiva! ¡Todos caminaremos hacia Canal! ¡Caminaremos hacia Canal! ¡Oh, gloria a Dios caminando por Canal! ¡Si quieres ir, ven a Jesús! ¡Si quieres ir, ven a Jesús! ¡Si quieres ir, ven a Jesús! ¡Oh, gloria a Dios caminando por Canal! ¡Gracias, Señor! ¡Un aplauso lindo de Cristo! ¡Que nos vemos! ¡Gloria a Dios! ¡Abra su Biblia, por favor, Isaías, capítulo 55! Exactamente, ya cuatro de la tarde, hermanos. Ahora sí, les pido, encarecidamente, lo que tú escuches, como dice la Biblia, no lo escondas en un baúl. Lo que tú aprendas el día de hoy, hermanos, enseña a los demás, hermanos, no escondas. Amén. Isaías, capítulo 55. Antiguo Testamento. A su nombre. Para que usted me entienda, voy a leer desde el versículo 6. Yo quería leer desde el versículo 10, 55, 6. El título, ¿qué dice? Misericordia granduita para todos. Amén. ¿De qué trata? De la misericordia de Dios. ¿De qué trata, hermanos, este tema? De la misericordia de Dios. Amén. Para entender, escúcheme, hermanos, por favor, siempre tiene que a veces leer todo el capítulo a qué se refería el profeta Isaías. Amén. Paraditos, por favor, sí. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle el tanto que está cercano. Dejen impío su camino y el hombre inigmo, ¿qué dice? Sus pensamientos. Y vuelva a ser Jehová, el cual tendrá de él misericordia. A Dios. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí viene lo esencial, el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿qué más? La nieve. Y la nieve. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semillas que siembra, y pan al que come. Así será, ¿qué dice? Mi palabra. Que sale de mi boca. No volverá a mí vacío. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Díganlo, amigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Y agradecemos, Señor. Gracias. Gracias. Prepara mi corazón. Abre mi entendimiento. Recibo esta palabra. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Tome asiento. Da un aplauso, Señor. Esta palabra es linda. Gloria a Dios. Merece que le demos un aplauso lindo a Cristo. Un favorcito, hermano Martín. Hacia allá podés llevar esto. Si con todo lleva, ¿no? A la iglesia, listo. Amén. Isaías, capítulo 55, desde el verso 6, hemoleí. A ver. A veces hay pastores, yo los quiero criticar. Pero toma un versículo para enseñarte lo que a ellos les conviene o lo que piensan enseñar. Y a veces te enseñan mal. Y a veces empiezan porque una persona, hermano, es de mucha responsabilidad y seriedad de estar aquí, hermano, en el altar de Dios. Escúcheme, por favor, hermano. Aquí.